¿Qué es la construcción de la cultura digital? Y se estará concluyendo por ahí del mes de octubre de este año, la cual va a estar ubicada en el fraccionamiento Boulevard Dren Platanares, aquí en Cabecera Municipal, por lo cual se va a contar con un espacio para actividades las cuales teníamos en una biblioteca pública que está aquí, pues nos vamos a poder cambiar a estas instalaciones, aparte de otras actividades que se están implementando una vez que se termine y se concluya la obra. Bueno, también parte de otro recurso adicional que también se está licitando, va a ser en la calle Carlos Junjitud Barrios, o mejor conocida como la Mineros, la cual esperemos que están iniciando los trabajos en la primera quincena del mes de agosto, igual son recursos que se van a programar para ser concluidos en este mismo año. Bueno, de ahí casi tenemos una inversión aproximada casi de los 10 millones de pesos para ser aplicados, y pues la obra consiste en la pavimentación, y va a quedar también lo que es el alumbrado público en este tramo, y también lo que compete a la señalética de la obra.